¿Qué es la maestría en gestión de diseño? Realmente me ha parecido espectacular cómo he dirigido el proceso metodológico y sobre todo lo que he aprendido sobre la investigación y la investigación en diseño. Me ha parecido muy enriquecedor. Soy Natalie Moreano, vengo de Quito, Ecuador, soy diseñadora gráfica y estoy terminando la maestría en gestión de diseño acá en la UPE. El tema de mi tesis se trata sobre cómo es la gestión del diseño en la construcción de la imagen de la mujer en la Tecnocumbia en Ecuador y Perú desde 1990 a 2017, que es cuando se hace el cierre de la investigación. A mí me interesa conocer cuáles son los elementos simbólicos que construyen esta imagen erótica en la mujer. Finalmente, me entero al final de la investigación de que es muy interesante porque esta mujer que uno pensaba que estaba cosificada e hipersexualizada realmente logra una liberación a través de la Tecnocumbia. Es una de las partes más interesantes de la investigación. Yo realmente recomiendo a alguien que quiera dedicarse a la docencia y que quiera profundizar a nivel académico porque ayuda muchísimo en el crecimiento intelectual.